como pueden ver ahora les traigo como hacer jaiba los ingredientes que vamos a ocupar van a ser limones tomates tomate puede usted usar los que a su gusto si les gusta mucho tomate pueden poner tomate sino clamato para que le de sabor y color pepinos también a su gusto cilantro sal la jaiba yo aquí tengo dos libras los camarones voy a hacer también tan camarones también compré dos libras y también podemos usar este limón limón amarillo ahora si vamos a empezar con la jaiba vamos a remanar en pedacitos y luego a ponerle listo como pueden ver vamos a empezar a cortarla en pedacitos para que ahora que nos hayamos cortado ya en rajitas le vamos a exprimir el limón aquí tenemos los limones no vamos a usar todo realmente pero vamos a exprimirle unos cuantos de los dos para que agarre más bien el sabor se los vamos a exprimir después de exprimirle los limones aquí lo vamos a dejar en el refrigerador por de 15 a 20 minutos para que agarre el sabor y vamos a empezar a exprimir los limones cuando exprimo los limones les quita más se me quita el limón para que no se me vaya ni adentro lo exprimimos y vamos viendo el proceso de los limones para más fácil les recomiendo un exprimidor para exprimir los limones para que sean más fáciles así que ya llegamos a los 15 minutos vamos a cortar el tomate, pepino y el cilantro un pelador más fácil para salvar las cosas y estar más rápidas el pepino usted es muy bueno echar a su gusto yo nada más le voy a echar esta cantidad de tomate porque no me gusta tanto y también puede llevar cebolla, mucho gusto pero a mi familia casi no le gusta la cebolla y puede llevar un chile también verde cerrado de lo que ustedes gustan pero a mi familia casi el chile no les gusta y pues prefiero nomás ponerle zapatillo se ve muy poquito pepino, poquito tomate miren lo que les voy a tener como pueden ver yo me adelanté y les puse el cilantro ahora pueden ver el tomate, el pepino, el cilantro ahora le voy a poner el camarón y luego el clamato para que le den color se me olvido comentarle que el cilantro, el tomate y el pepino es a su gusto lo que ustedes le quieran poner yo nomás le puse un tomate, un pedacito de pepino y cilantro le puse como 4 remanaditas las corte y así ahora si como pueden ver le vamos a agregar el clamato yo le pongo como media bote para que le de el sabor y yo uso este clamato como pueden ver yo comí los camarones ya cocidos yo normalmente la gente los corta en pedacitos pero yo se los quiso caer así enteros ahora voy a revolver para que agarre por todos lados ya le agregue el camarón, le voy a agregar poquitito mas clamato para que los camarones agarren el sabor del clamato y así es como queda una rica jaiba con camarón y así quedo nuestra receta riquísima para chuparse los dedos y así es como quedo nuestras tostadas de camarón con jaiba le voy a poner tantito en cada patillo la que le da el sabor también les pueden poner aguacate pero a mi el aguacate no me gusta ya se hace gusto si ustedes gustan patillo a mejor compren la patilla y los listos para comernos esta rica tostada riquísima riquísima me gustaría que estuvieran ustedes aquí para que probaran esta rica tostada pero bueno gracias por ver mi video suscríbanse a mi canal y denle like a este video y comentenme que receta quieren ver gracias por estar aquí y